Como todas las madres, la reina no puede evitar preocuparse por sus hijas, especialmente ahora que se han cumplido sus peores temores sobre la princesa Leonor. A la primogénita de Leticia le espera un negro futuro. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Los recientes escándalos que llevan el nombre de Juan Carlos I han salpicado de lleno a la corona, manchando de nuevo la imagen de la institución. La monarquía atraviesa un momento complicado que, para colmo, se ha juntado con la crisis del coronavirus. El rey Felipe tuvo que improvisar un cortafuegos y tomó la decisión de apartar a su padre de la monarquía, retirándole su asignación presupuestaria. Se trata de un gesto polémico que muchos achacan a Leticia. Por lo visto, Chola Reina le preocupaba extremadamente que las impolémicas de Juan Carlos I pudieran ensuciar el nombre de su primogénita, la princesa Leonor, y encomendó a Felipe VI la misión de lavar la imagen de la heredera. Piensa en nuestra hija, no llegará a Reina, habría dicho Leticia a su marido tal y como recogió Pilar Eire en su columna de lecturas. Por lo visto, sus peores temores se han hecho realidad, y a la hermana de la infanta Sofía le espera un futuro negro e incierto. Los chanchullos económicos de Juan Carlos I han hecho tanto daño a la corona que el escándalo ha traspasado nuestras fronteras y algunos medios europeos expertos en realeza se atreven a vaticinar el declive del reino español. La familia real, en peligro, titula la revista francesa Pointe-de-Bouet que ondea en las recientes revelaciones sobre una donación del emir de Bahrein al exmonarca, que, han indignado a los españoles y están amenazando al reinado de Felipe VI. La imagen de la corona se ha visto muy dañada e incluso allén de nuestras fronteras y la peor pesadilla de Leticia está a punto de convertirse en realidad. Su hija tiene todas las papeletas de no alcanzar el trono. El rey logrará mantener la monarquía, se preguntan al final del reportaje francés, pero la cuestión que más inquieta a la soberana es ¿conseguirá a Leonor llegar a ser reina? ¿Qué futuro le espera de no ser así? 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 Gracias.